Estás escuchando frecuencia positiva en tu estéreo Me conoces y si no me presento y te voy otra vez Lo vuelvo a hacer brillante como un amanecer A Beck Yisoo ganando, creció en Cancún Escuchas, si quieres viaje yo te doy un tour Te enseño la verdad, te puede lastimar Quizás te sientas mal, tal vez te dé igual Pero las cosas no son así Como todo terreno hostil tienes que sobrevivir aquí Grifate, aférrate en el pavimento Algunos ponen dedo por envidia, por dinero, eso es cierto Lacras, ratas, concharo, las piones de la demagogia Escoltas, desatar, fulana, logia Los demás solo quieren moda, vanidad, otros quieren moza Culos, alcohol y coca, así es la vida En este pleno 2017, está valiendo madres, esto entiendes Esto no es mi alucín, ríos de sangre hay en el país No tiene fin, delincuencia organizada Cuello blanco, corbata, en la tierra del maíz El político es el rata, no es mi alucín Ruedan las cabezas por aquí, no es novedad Ya es parte de una realidad plata Promo, me explico, es todo, así se vive en mi país Verde, blanco y rojo Si es quincena, los azules andan taloneando Te miran, fresco te paran, quieren encontrar el clavo La misma ley no te defiende, al contrario Abusan presuntos culpables, buscan luego, te inventan un cargo Por eso hay que andar pilas al tiro en la movida Contados son los días tan bella que es la vida Cuida a los tuyos, no te metas en porquería Destazado acabas como cerdo de carnicería Hay cacería para los que no pagan la cuota Corporaciones solo se hacen de la vista gorda Los salarios, los impuestos, dejan a la gente loca El que llega al poder solo roba Los niños juegan, sueñan, anhelan ser sicarios Anhelan ser patrones, controlar todo el barrio Así es la vida en esta tierra de corridos Los delincuentes viven en los pinos Esto no es mi alucín, ríos de sangre hay en el país No tiene fin, delincuencia organizada Cuello blanco, corbata, en la tierra del maíz El político es el rata, no es mi alucín Ruedan las cabezas por aquí No es novedad, ya es parte de una realidad Plata, bromo, me explico, es todo Así se vive en mi país, verde, blanco y rojo Plata, bromo, me explico, es todo Así se vive en mi país, verde, blanco y rojo Plata, bromo, me explico, es todo Así se vive en mi país, verde, blanco y rojo Snowdabs X, la junta exótica Come on, come on, gusta Caribe Vino, coño, 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 con la naturaleza , matcha y rojo Not. ¡Gracias!